Hidalgo Mix Si tú supieras esto que siento Sabrías todo Y sin dudar Pues esas rosas que tú me diste Fueron motivos para declarar Que yo te quiero Me cautivaste Lo he sentido Y es por demás Me enamoré de ti Me enamoré de ti A primera vista Hoy lo sentí Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Este amor Me va a matar Callar no puedo más Más este amor Que ha crecido En mi corazón Que está muriendo Solo por verte Ven tú a darle Respiración Pues yo te quiero Pues yo te quiero Me cautivaste Lo he sentido Y te digo Hoy Me enamoré de ti Me enamoré de ti A primera vista Hoy lo sentí Hoy lo sentí Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Este amor Me va a matar Me enamoré de ti Me enamoré de ti Hidalgo Hidalgo Mix Me enamoré de ti Gracias.